Hola, hola, ¿qué tal chicas? Y bueno, pues el día de hoy les traigo un video de mis productos favoritos del momento. Son poquitos, pero la verdad es que me han estado usando mucho, así que quiero compartirlo con ustedes. Y voy a comenzar con este de L'Oreal. Este es un desmaquillante y este es el de... Para máscaras de pestañas a prueba de agua y la verdad es que me gusta mucho, de hecho me gusta más que el de Garnier. Y así que bueno, dice que es para todo tipo de pieles, dice que limpia las impurezas, remueve el maquillaje y la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, otro de mis favoritos ha sido este limpiador de L'Oreal también. Y este es el 360. Y este trae esto. Yo lo que hago con este es que le pongo poquito producto porque la verdad es que con poquito tienes porque hace mucha espuma. Entonces le pongo poquito y luego ya me lo tallo lo que es toda mi cara y la verdad que me encanta, me está gustando mucho. Me encanta como me deja la piel y trae este pequeños granulitos que es como para exfoliar la piel. Y la verdad es que sí, me gusta mucho y se los recomiendo. Y bueno, otro de mis favoritos ha sido este rubor de Milani que es de los de forma de rosa. Este no es de edición, este lo pueden conseguir todavía. Y bueno, pues este es en el tono 01 Romantic Rose. Y este se ve más o menos así. Como pueden ver pues ya, ya se ve un poquito gastado. Y me ha estado gustando muchísimo. Otra de mis bases favoritas ha sido esta de Wet n Wild. Y yo la combino con esta que es la Matte & Poreless. Y dice que es para piel normal a grasa. Este es en el tono 110 y este es en el tono Golden Beige. Y yo las combino porque la verdad es que esta es un tono más oscuro a mi tono de piel. O no sé, uno o dos. Y yo las combino y me da el tono de mi piel. Ahorita mismo las traigo puestas y la verdad me gusta mucho como se ven. Y pues sí, estas combinadas me han gustado mucho. Otro es este primer de la marca Benefit. Y este es el de Porefessional. Y me gusta mucho, la verdad me gusta como me deja la piel, me disminuye los poros. Y pues sí, este es mi primer favorito. Bueno, ya por último quiero mostrarles estos tres labiales que han estado siendo de mis favoritos. Había dejado de utilizarlos. Y la verdad no sé por qué. Pero ahora que regrese a ellos, la verdad es que me encantan. Porque te dejan los labios mate, pero no te dejan esa sensación reseca en los labios. Y la verdad es que me gustan mucho. Les voy a mostrar los colores. Este es en el tono terracota. Este me encanta, la verdad. Se lo regalé a mi amiga Abby y a ella también dice que le encantó. Vean, está precioso este tono. Y también tengo este otro que se llama Sensual Red. Y si escuchan ruido es porque la IAQ está jugando. La verdad es que creo que hasta ya me los voy a terminar. Es este. Y este se llama Fuchsia. Este para ahorita, para el verano está perfecto. Se ve muy bonito. El Fuchsia. Vean, están bien bonitos. Y se los recomiendo. Tengo más tonos. Déjenme saber si quieren un video de los labiales que tengo. Estos de Quejel Jafibe. Una reseña y los colores que tengo puestos en mis labios para que vean cómo se vean. Y bueno, pues sí, pues esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Que les sea útil. Y si es así, no olviden dejarme su like. Y cualquier comentario, sugerencia, petición aquí en la parte de abajito. Y nos vemos hasta la próxima.